¿Qué es el sindicato? Esto es una gran ayuda económica para ellos, porque no tienen que comprar nada, nada más que la ropa para la escuela. Así que tienen para un gran tiempo todavía del año lectivo, así que eso nos pone muy contentos de poderlo hacer desde el sindicato. Bueno, se ven también las mochilas para los chicos de primer grado y además bolsones realmente muy completos. Sí, sí, los bolsones son como siempre, preparados por gente que sabe de librería de acá, con todos los elementos que están a la moda, que se utilizan. Son todos como siempre, útiles de primera línea, marca de primera línea. Así que bueno, a los chicos no les hace falta comprar nada. Y esta librería inclusive permite también que si algún útil por alguna cosita lo tienen repetido por alguna de las circunstancias, pueden ir y canjearlo en la librería por otras cosas que les sean útiles a ellos y que necesiten. Así que bueno, el papá tiene solucionado el problema por bastante tiempo. ¿Cuál es, cuánta es la cantidad de realidades de socios que se han anotado? Bueno, tenemos para chicos hoy 400 bolsones escolares. Así que es un grupo bastante, bastante importante. Y vos fijate que este año comienzan 35 chicos nuevos. Así que van terminando la secundaria, pero también empieza con la primaria un tanto nuevo. Y en este caso son 35 alumnos nuevos que va a haber en primer grado desde el sindicato, hijos del sindicato. Bueno, también hay premios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para aquellos que tengan mejores promedios del año pasado. Sí, exactamente. Es un incentivo estudiantil que desde hace un tiempo a esta parte el sindicato lo viene dando. Es un hecho importante para aquellos alumnos que se han esforzado el año anterior, esto de la secundaria. Así que bueno, también le vamos a estar entregando un incentivo en dinero para que los chicos puedan, bueno, utilizarlo en lo que ellos quieran necesario. Es un premio de ellos. Generalmente lo utilizan en ropa para la escuela, en cosas para la escuela, ¿no? Como ser, para tener mejor logrado el esfuerzo que hacen. Así que bueno, desde el sindicato le damos ese incentivo estudiantil para lograr que, bueno, justamente sigan estudiando y esforzándose cada año en su escuela, ¿no? Bien, cambiando un poquito de tema, ya la semana que viene van a comenzar con las reuniones por el tema de los paritarios, ¿no? Sí, nosotros vamos la semana que viene a Buenos Aires. Seguramente vamos a tener alguna información de cuándo van a ser, de cómo van a hacerse, pero ya los diálogos empiezan. Sobre todo para ver lo que ocurre, ¿no? Porque está un poco caldeado los ánimos, por así decirlo, en la CGT, con el gobierno y demás. Así que bueno, vamos a estar más cerca de todas esas últimas noticias, ahí estar en Buenos Aires la próxima semana. ¿Se habla de algún número relacionado a lo que pasa con los docentes actualmente? No, nosotros decimos que, bueno, viste que el sindicato tiene hasta el mes de abril cubierto lo que nosotros arreglamos. Se habla siempre que es arriba de un 20%, un 20, un 22%. El gobierno no le gusta mucho en eso, pero bueno, seguramente eso es lo que se va a discutir en los próximos días, ¿no?